Todos los veranos analizo mis cultivos en profundidad. La reacción al calor extremo, la sequía, la lluvia... Intento seleccionar las plantas más resistentes y guardo esas semillas para la cosecha del año siguiente. Así es como me enseñó a hacerlo mi padre y como mi abuelo le enseñó a él. ¿Una orden judicial? Mire, tiene que haber un error. Yo uso mis propias semillas. Monsanto afirma que la colza que cultivó en el año 97 contenía una tecnología en los genes de la semilla que habían creado ellos. Ya han venido. ¿Quiénes son esos hombres, abuelo? Señor Schmeiser. Hola, soy Rebecca. Hay miles de personas que quieren ayudarle. No le he pedido ayuda a nadie. ¿Y cuánto les debo? En total, 105.000 dólares. La última vez que lo vi, me dijo que no le interesaba hablar conmigo. Y así es. Lárguense de la propiedad de este hombre. Es una propiedad privada. Ahora los agricultores saben que pueden luchar. Le traigo mi renuncia. Hemos perdido las dos últimas veces. Y necesita un abogado mejor. ¿Me deja verlo? Esto es lo que pienso. La otra parte. La otra parte. La otra parte.